Esa nena a mí me conquistó, su belleza fue lo que me cautivó Ella es completa, lo tiene todo, no necesita de mi corazón A ella le gusta andar a solas, oh oh, y no de cualquiera se enamora A ella le gusta andar a solas, oh oh, y no de cualquiera se enamora Alójate y envuélvete mujer, hey yeah, que yo te quiero ver, hey yeah Ven y metísame otra vez, con tus besos ven y mándame Ella es independiente, llama la atención de la gente Ella luce un loop bien ardiente, cuando sale a la disco a vacilar Ella es interesada, no le gusta ni a esta casada Ella lo que quiere es rumbear, ella lo que quiere es vacilar Mamacita le doy todo lo que usted quiere Mamacita le doy todo lo que usted quiere Esa nena a mí me conquistó, su belleza fue lo que me cautivó Ella es completa, ella es completa, lo tiene todo, no necesita de mi corazón A ella le gusta andar a solas, oh oh, y no de cualquiera se enamora Alójate y envuélvete mujer, hey yeah, que yo te quiero ver, hey yeah Ven y metísame otra vez, con tus besos ven y mándame Ella nunca se enamora, ella viste sexy a la moda Ella lo que quiere es vacilar y rumbear, ella es independiente, ella le gusta gastar Ella no es interesada, está soltera y no está casada No es tan fácil llevarla a la cama, no le interesa el dinero y la fama Mamacita le doy todo lo que usted quiere A ella le gusta andar a solas, oh oh, y no de cualquiera se enamora A ella le gusta andar a solas, oh oh, y no de cualquiera se enamora Alójate y envuélvete mujer, hey yeah, que yo te quiero ver, hey yeah Ven y metísame otra vez, con tus besos ven y mándame A ella le gusta andar a solas, oh oh, y no de cualquiera se enamora